Los dentistas antes eran carniceros, ¿en serio? Mirá, hecho con tubos de... Esas florcitas amarillas con bordón me gustan Y después se le cayeron las bolsas arriba del depósito Mirá que bonito Es que si no es con una persona inteligente No podés hacer proyectos, no podés hacer... Está linda esa motoneta, ¿eh? Se le pone una parte Mirá que lindas las flores es Me gustaría saber de dónde va A mí también ¿Eh? No sé, estoy pensando en un lugar para ir a comer Hay uno por allá ¿Luis? Mirá la pared de plantas alrededor